Tíralo, tíralo, pasalo, píralo, acéregó, 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 acéregó. Llevar una vida saludable y con buenos hábitos es una materia pendiente para los alumnos de muchos centros escolares. Sin embargo, en el Colegio Rural Valdelazor de Nuño Moral se esfuerzan para frenar los malos hábitos entre sus estudiantes. Hemos desarrollado un proyecto en el cual tratamos la vida saludable de muchos aspectos y de muchas facetas, tanto lo de la actividad física, también lo trabajamos desde una calma interior porque le damos clases de mindfulness a los niños, le enseñamos a discernir cuáles son saludables y cuáles no, a comprender el etiquetado. Gracias a iniciativas como estas, los pequeños se asombran al descubrir la cantidad de azúcar que contienen muchos de los alimentos que consumen a diario. Cogimos los alimentos que ellos suelen traer en la mochila en el día a día, por ejemplo, galletas, zumos, batidos de chocolate, etcétera, y lo estuvimos analizando, la cantidad de azúcar que tenía, la cantidad de grasas, cogimos una báscula y en unas bolsitas metimos la cantidad de azúcar que tenía cada 100 mililitros, cada 100 gramos. Entonces, pues se sorprendieron de ver cómo la bolsita se iba llenando por cada 100 gramos del producto. Por ejemplo, los zumos tienen una cantidad bastante importante, cada 100 mililitros son 40 gramos de azúcar. Así aprenden a identificar los alimentos de los que deben reducir su consumo al tiempo que se motivan para ingerir frutas. Entonces, ellos en su recreo le enseñan a la tutora la cantidad de frutas que consumen y se le va contabilizando. Y al final, pues aparecen ahí en la puerta del colegio como si fuera el empleado del mes, pero el chico saludable del mes. Y aparece su foto y ellos quieren, claro, quieren aparecer ahí y se esfuerzan. Y chicos que nunca han consumido fruta, están las madres, gracias, gracias, ahora consume, no sé, que llega a casa para que le firme la cartilla. Entonces, es algo que la verdad enorgullece y merece bastante la pena. Los niños y niñas compiten y dan lo mejor de sí en cada una de las actividades. Y aprender que tienes que comer fruta. Los más pequeños se involucran tanto que se han convertido en unos auténticos chefs. En esta ocasión han realizado una ensalada de ventresca. Un plato sencillo, pero muy nutritivo. Hemos echado ensalada, tomate, pimiento, aceite, vinagre y ventresca. Con esta ensalada confían en ganar el primer premio de una competición en la que participa toda Extremadura y repetir la hazaña del año pasado. Nosotros competimos contra 300 colegios y ganamos el primer puesto el año pasado. Vinieron aquí autoridades, los niños, pues claro, aquí es complejo que llegue gente. Pues estamos en la jurde y les encantó y la experiencia fue la verdad que muy buena, muy buena. Y gracias a la participación de profesionales del deporte, toman conciencia de la importancia de incorporar la actividad física en su día a día. He contactado con gente relevante del mundo del deporte, de la nutrición, de la salud y hay una charla ahora en la cual van a hablar acerca de su ámbito y van a tener, digamos, una charla de tú a tú con los niños y con algunos padres. También hemos conseguido, vamos, me puse a hablar con un famoso, por decirlo así, por Instagram, contacté con ellos y nos han mandado felicitaciones, que ánimos niños y tal. Y bueno, nos lo han hablado desde paralímpicos, olímpicos, campeones nacionales de diferentes deportes. Y si los más pequeños aprenden y se divierten, sus familias están encantadas. Brutal, además una iniciativa muy, muy, muy bonita y enfocada al deporte, a la alimentación, me parece algo que hacía falta. Y que cuenta con la implicación de padres y madres. Entonces, pues claro, toda esa actividad y toda, digamos, esa intención de movilidad, de positivismo hacia la vida, por decirlo así, hacia el deporte, hacia cualquier actividad, pues eso, se ha tomado de la familia. Sí, tenemos la gran suerte de que Víctor por la tarde nos da clases de baile, de defensa personal, de boseo. Entonces al final es una forma de involucrarnos un poquito también con los niños, porque yo después de que hago ese baile, los me llego a casa y me pongo a intentar bailar con mi hija. Entonces al final nos hemos involucrado los padres y es una forma de una cadena, una cadena que está siendo súper bonita. Los colegios, con la colaboración de las familias, juegan un papel esencial en la mejora de la salud de la población infantil. Gracias a este proyecto estos niños y niñas del municipio urdano de Nuño Moral tienen una mejor alimentación, realizan más actividad física y son más felices.